Para Wilmer Antón Mayanga, dirigente del Comité Ejecutivo Regional de la CGTP, los trabajadores ven con mucha expectativa el futuro gobierno de Ollanta Humala. Esto, según el dirigente gremial, juega además a favor para fomentar un clima propicio de recuperación de la institucionalidad en el país, venida a menos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y eso nos alegra porque los derechos de los trabajadores jamás se volverán a conculcar. Las leyes lo dicen. La constitución política nos habla de derechos laborales. Los organismos internacionales, como la Organización Internacional de Trabajo, a través de sus convenios internacionales, hablan de libertad sindical, de negociación colectiva, de derecho a huelga. Y se ha perdido. Y qué bueno que ahora Ollanta Humala, y queremos que su gobierno sea un gobierno donde la redistribución de riqueza sea exclusivamente para los pobres y extremadamente para que nunca tuvieran nada. Y que su plan de gobierno se cumpla, porque en ellos hay mejoras para toda la clase trabajadora, más aún para nuestros cesantes y jubilados, que son los que más golpeados han sido durante la historia del país. Antón Mayanga considera además que paralelismo y creación de gremios por doquier perjudica este proceso de recuperación y fortalecimiento del sindicalismo en nuestro país. Dentro de ellos está el fomento que va a dar a las mejores organizaciones sindicales en el Perú, y ya lo ha dicho Ollanta Humala en la conversación que ha tenido el día sábado. Es por eso que estamos más tranquilos. El paralelismo tiene que jugar su rol de desaparecer, porque esto le ha hecho daño a la clase trabajadora. Nos dividimos y dice, divide y reinarás. Ahora los trabajadores vamos a buscar la más amplia unidad y vamos a luchar por que los sindicatos sean fuertes, pero dentro de la honradez, dentro de la organización sindical, con la representación auténtica. Eso es lo que queremos los trabajadores. Siempre en el plano laboral, el dirigente Wilmer Antón saludó la ratificación del compromiso del presidente electo Ollanta Humala de respetar los derechos laborales, las negociaciones colectivas, así como el derecho a la huelga.